Se dice que en nuestro planeta existen extrañas criaturas ocultas a nuestros ojos, pero a veces hay personas que son capaces de capturar a estos extraños y terroríficos seres para revelarlos al mundo. Hola Dementes, mi nombre es Mr. Misterio y hoy veremos la segunda parte de algunas de las criaturas más aterradoras que supuestamente han sido capturadas por cazadores. 6. SIMIO HUMANO Esta perturbadora fotografía fue tomada supuestamente en 2015, año en el que empezó a circular en internet. No hay mucha información sobre la extraña criatura que el hombre sostiene en sus brazos. A simple vista parece un primate de características bastante inusuales, como sus enormes brazos y su rostro inquietantemente humano. La imagen no tardó en viralizarse y ser ampliamente debatida. Muchos se asustaron ante la idea de criaturas parecidas ocultas en la selva. Al analizar la imagen, algunos encontraron indicios de que podría tratarse de un montaje. Algunos trozos de vegetación parecen haber sido clonados en Photoshop. Los escépticos creen que podría tratarse de un mono araña retocado para que sus extremidades se vieran más largas de lo normal. ¿Y tú qué piensas? ¿Se trata de una imagen retocada o de un misterioso simio real? 5. Chupacabras En 2014, una pareja de Texas capturó lo que denominaron una cría de chupacabras, el legendario animal que se dice que vaga por el campo en busca de sangre. El chupacabras de Radcliffe, como fue apodado, fue encontrado el domingo en un árbol de la propiedad de la pareja en Radcliffe, Texas. La noticia y las imágenes de video del pequeño animal sin pelo y enjaulado se hicieron virales y dejaron a innumerables personas rascándose la cabeza, preguntándose si finalmente se ha atrapado a un chupacabras. ¿Realmente se trata de la legendaria bestia? La característica que define el chupacabras es que es un vampiro. Se dice que drena la sangre de animales como cabras, pollos y otro ganado. Según un reportero que cubrió la noticia, la mayoría de la gente estaba convencida de que se trataba del escurridizo chupacabras, aunque un biólogo de vida silvestre sugirió que podría ser un perro o un coyote. Los escépticos dijeron que claramente el animal no era un chupacabras, dado que no tenía las características anatómicas de la boca que le permitirían chupar sangre. Entonces, si el misterioso animal no era un chupacabras, ¿qué era? Algunos creían que se trataba de un mapache sin pelo, difícil de identificar por esta condición. Otra pista sobre el origen del animal se encuentra en el lugar donde fue descubierto, en un árbol. Este es un lugar típico para encontrar un mapache. Además, en un video del animal, el chupacabras de Radcliffe recogía comida con sus patas para comer. Este comportamiento también es típico de los mapaches. 4. Sirena En Japón hay una supuesta momia de sirena. Según la historia, la momia, de 30 centímetros de largo, fue una criatura viva atrapada en una red de pesca en la costa de la actual prefectura de Kochi, entre 1736 y 1741. Los registros guardados en su caja de madera muestran que fue adquirida en su día por la familia Kojima, y que luego cambió de manos en la era Meiji. En la actualidad, se conserva en el templo Enjuin de Asakuchi como objeto sagrado. Se desconoce cómo llegó allí. Lo que sí se sabe es que se encontró una foto de la momia en los materiales del historiador Kyoaki Sato, que escribió la primera enciclopedia de Japón sobre criaturas sobrenaturales del folclore japonés. Unos científicos obtuvieron permiso para analizar la momia de la sirena. La momia ahora está en manos de un profesor de paleontología, que llevará a cabo el análisis morfológico de la parte superior del cuerpo y examinará el tratamiento antiséptico de la momia bien conservada. A continuación, un profesor de ictiología, que es el estudio zoológico de los peces, llevará a cabo un análisis de la parte inferior del cuerpo y un biólogo molecular realizará un análisis de ADN. ¿Qué encontrarán? ¿Será la momia una sirena? Los resultados se anunciarán en otoño. 3. Hogzilla El misterio de la bestia conocida como Hogzilla nació en los pantanos y bosques de Georgia en 2004. Chris Griffin, un guía de caza, estaba un día en el bosque cuando dice que no podía creer lo que veía en sus ojos. Un animal parecido a un cerdo que medía 3 metros de largo y parecía pesar más de 400 kilos. Una idea de inmediato cruzó por su mente, disparar al enorme animal. Con la ayuda de una retroexcavadora, levantó a la enorme bestia para conseguir la foto perfecta del trofeo del animal que pronto fue apodado Hogzilla. Griffin enterró a la bestia poco después de tomar la foto, pero cuando la imagen llegó a internet, nació una leyenda. Personas de todo el mundo se preguntaban si Hogzilla era real o un truco de fotografía. Otros debatían si Hogzilla era un enorme jabalí o un engaño originado en una granja. Fue entonces cuando National Geographic intervino. Se llevó a un genetista de cerdos, a un ecologista de la fauna salvaje y a un especialista en comportamiento porcino. National Geographic dijo que Hogzilla es muy real, aunque no tan grande como pensaban. Pero el macho de 362 kilos y 2.1 metros de largo tenía algo extraño en su ADN. El animal resultó ser un híbrido gigante de jabalí y cerdo doméstico. Sin embargo, en comparación con la mayoría de jabalíes y domésticos, Hogzilla seguía siendo un espécimen inusualmente grande. En 2007, un niño de 11 años utilizó una pistola para acabar con un cerdo salvaje que, según su padre, pesaba la asombrosa cifra de 476 kilos y medía 2.7 metros desde la punta del hocico hasta la base de la cola. Si las afirmaciones son exactas, este cerdo sería más grande que Hogzilla. Sin embargo, esto nunca fue confirmado y el animal cazado por el niño fue convertido en celchichas. Por su parte, el chico estaba bastante orgulloso de haber podido cazar a un animal de semejante tamaño. 2. Criaturas de las profundidades Roman Featherstov es un pescador ruso que lleva 18 años trabajando en barcos de arrastre. Durante los últimos años ha estado fotografiando y compartiendo fotos de las extrañas y espeluznantes criaturas de las profundidades marinas recogidas en sus redes. Su especialización es el procesamiento del pescado, es decir, entender cómo preparar mejor el pescado para congelarlo y entregarlo a los clientes finales. Solemos dedicar nuestro tiempo libre a comer, ver la televisión y dormir, pero yo suelo hacer fotos de extrañas criaturas en las profundidades, explica Roman. Él y la tripulación trabajan para capturar peces comerciales en el mar de Noruega, el mar de Barents y el océano Atlántico. Pero al bajar sus redes a profundidades entre 300 y 1.000 metros, no es raro que también suban al barco criaturas inesperadas. Algunas de las criaturas marinas siguen vivas cuando están a bordo del barco y las liberan, pero la mayoría no sobreviven. Hace unos cinco años, Roman decidió empezar a compartir fotos de esas criaturas para mostrar al mundo lo que el océano guarda. Decidí crear mis cuentas de Instagram y Twitter, porque mucha gente no tiene ni idea de cómo pueden ser los peces. Me impresionó mucho el aspecto de algunos peces de profundidad y quise compartir mi experiencia con otras personas. Dice Roman, las fotos han sido muy populares, puesto que son una mezcla entre lo fascinante y lo aterrador. Número 1. Mujer simio Existe un caso muy discutido y controvertido de un supuesto homínido peludo que fue capturado en 1850 en Rusia. Según la historia, unos cazadores rusos se toparon con una mujer peluda de 1.80 metros de altura y consiguieron capturarla viva. Tras lo cual, la vendieron a un noble llamado Edgi Genaba. La extraña mujer, a la que más tarde llamaron Zana, permaneció en cautiverio durante el resto de su vida, y a lo largo de los años se creyó que era una reliquia de un antepasado humano, como un neandertal vivo, o incluso un espécimen vivo real de un almasti, la versión rusa de pie grande. Zana era descrita típicamente como muy musculosa y con rasgos dedicadamente simiescos, una gran ceja, una frente amplia y una capa de pelo grueso que cubría su cuerpo, así como dedos excesivamente gruesos, hombros anchos y poderosos y un pecho enorme. También era conocida por su enorme ferocidad, gruñendo y agarrando a cualquiera que se acercara a la jaula en la que se encontraba. También se decía que tenía una fuerza sobrehumana y que era lo suficientemente rápida como para dejar atrás a un caballo si salía al aire libre. Al parecer, Zana aprendió algunas tareas y modales sencillos, pero nunca fue capaz de hablar. Zana también mostraba una impresionante tolerancia al frío, mucho más que un humano normal, aunque aparentemente no podía soportar el calor. Pasaron varios años antes de que se volviera lo suficientemente mansa como para acercarse a ella, y finalmente se la dejó salir de su recinto para que vagara por su cuenta. Dado que le gustaba el vino, varios hombres, incluido su amo, se aprovecharon de ella, y así dio a luz a varios hijos. Algunos sobrevivieron, otros no. Los estudios de su descendencia no llegaron a ninguna conclusión. La historia de Zana, la mujer salvaje, es legendaria, y hasta el día de hoy no se ha podido revelar el misterio de sus orígenes. En fin, cuéntanos en la sección de comentarios cuál de todas estas criaturas te pareció más convincente y aterradora. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, te esperamos en otro terrorífico video. Hasta la próxima. ¡Gracias!